¡Vamos a luz de los amados! ¡Ah! Tengo el estilo de la vaca y estamos trito ¡Echo malte! ¡Eres rock y balbo! ¡La mata de la week! ¡Viviendo improvisando! ¡Me dicen que va a traer! ¡Eso me extraño! ¡Le meto! ¡Siempre he visto por aquí! ¡Te monto cotizado! ¡Y la mata de chamabit! ¡Y igual que yo le meto! ¡Y yo te canto de primera! ¡Tú has de voz como Antonio Pazera! ¡Viva la cara! ¡La cara de los diablo! ¡El rapper que improviso siempre en el tablo! Tengo el estilo de pasión de vaca, no tengo presa, no tengo presa, no tengo que escuchar mi mano, ¡Echo malte! ¡Ay! ¡Echo malte! ¡A ministerio de novia, no tengo presa! ¡Se mete la agua del busón! ¡Se venga a ser todo nuevo blanco! ¡Si me siquiera tenía quien sito patrón! ¡Bueno que yo le meto! ¡Tengo un homenaje! ¡Y el año de suerte很rolloso como el projecting! ¿Es tu my friend brain? ¡Tú recognition para el Instagram! ¡Tú mucho monito como Pablo Escobar! ¡Y el rapper que improvisa todas las cuentas congenales! ¡ funcora que la canción en la vaca! ¡No citing un ¡Pregunta al YouTube! ¡Que yo le meto! Agua clara, natural, manantial En tierra como cena porque esto es virtual Callejo a la disco, pero activado La nena se porta con un alto grado Visado soldado, camina hasta el cabo Pino premiándolo en medio de fuerte De repente, pa' los raperos de dólar Puro billeto de 20